Vamos a terminar, entonces después sorteamos con los numeritos que tienen dos dibujos, primero uno y después otro, y después vamos a tomar una copa de vino casi española, porque es poquito, no es poco, entonces es un vino español. Hoy es cumpleaños. Ah, hoy es cumpleaños, entonces vamos a meter el galmón de la media, vamos a comer algunas cosas. Los que vienen por primera vez pueden elegir un libro de esos que están ahí, atrás suyo, así, cualquiera de ellos. Y ahora vamos a interpretar Divorcio a los 70. A ver que por este tango me llaman los heavy metal del tango. Hoy te canto, amada mía, para ponerte a decir que el amor que te tenía se ha jugado con Aurora, que es una buena señora. Y ahora no me sabe cocinar bien. No sé que sin podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno tengo mis huevos ahí. Sobre la mesa esperando mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad. No sé que sin podré quererla como te he querido a ti, pero al llegar del trabajo ella se pone a bailar. Y deja caer su falda y me muestra la braguita y mueve el culo con Graciela pa' festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culinto asombroso y a pesar de estar cansado me pongo con una boca. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de mi rojo. Después estoy acostado, tapadito hasta los ojos y ella recita en voz alta los poemas de mi rojo. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la lumen o soy el rey cantor. Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde en la baña No se reengan todo Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces mi palabra levantará la voz Agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo Agonizando que los alcistas también tenemos números No, en serio Si quieren lo decimos antes para que no haya problemas El 07 lo tiene Salmerón El 08 lo tiene Antonio El 09 lo tiene Miguel Y el 10 lo tiene Virginia ¿Eh? ¿De acuerdo? Este es el dibujo Gracias El primero El primero es este El 22 El 22 El 22 El 22 A ver si tienen suerte. ¿Quién salió? Ella. Me lo da mi vasada. Me miraba una cara. ¡Eh! ¿Qué? El 11. El mío. ¡Eh! A ver. A ver. Es que no te confesaste. ¡Bien! ¡Bravo! 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 A ver. A ver. ¿Está? Voy borrándome. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!